Tal vez es mínima ese incremento, pero es muy importante porque ya refleja un pequeño crecimiento en el poder adquisitivo de las personas, de todos los mexicanos en cuanto a la compra de las canastas básicas, de los principales productos e insumos. Y bueno, también es la misma política que sigue nuestro señor gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, precisamente para impulsar esa mejor calidad de vida, en este caso de los campechanos, y coincidimos con esas políticas.